¡Suscríbete al canal! Ninguno, para Liverpool. ¿Lugar favorito de Barcelona? Mi casa. ¿Momento favorito del día? Disfrutar de mis hijos. ¿Crees que Messi es un alien? No. ¿Te has buscado alguna vez en YouTube? Sí. ¿A qué edad te empezó a interesar el fútbol? Cinco. ¿Volverías a nacer? ¿Volverías a ser futbolista? Sí. ¿Volecer un hat-trick o un gol en el 95? Un hat-trick. ¿Mate amargo o dulce? Amargo. ¿Animal o mascota favorita? Un perro. Simba se llama. ¿Un idioma que te gustaría saber hablar? Mejorar el inglés. ¿Cuántas horas pasas cada día mirando al móvil? Ni idea. ¿Un deporte que te guste aparte del fútbol? Padel y básquet. ¿Te abrirías alguna vez un canal de YouTube? No. ¿Eras bueno en el cole? Más o menos. ¿Quién es el más divertido del vestuario? Piqué. ¿Manzana o kiwi? Kiwi. ¿Juegas a videojuegos con Leo? No, ahora no. ¿Cuántas crees que has contestado? Entre 24. ¡Felicidades!